La mujer de hoy es responsable y cuidadosa de su salud y la de su familia. La odontóloga Angélica Cabas, de la clínica CIEO, se refiere al tema de la salud oral tan importante en la actualidad. Las mujeres, ahí tenemos un índice alto, porque la parte estética y por su vanidad y por su inculcarle a sus hijos y a la familia que están siempre, el cuidado que deben de tener con los dientes, son como más responsables en ese aspecto. Ortodoncia, ortopedia maxilar, cirugía oral y maxilofacial, implante dental, rehabilitación oral, endodoncia, periodoncia, odontopediatría son algunos de los servicios que especialistas ofrecen en Valledupar aplicados con la más avanzada tecnología. La estética pues nos referimos a todo, la parte de implantología que lo hace la clínica, la parte de rehabilitación oral, de diseños de sonrisa, como lo llaman, ortodoncia, eso pues nos acuden mucho a la clínica por eso. La estética es parte fundamental del cuidado y prevención oral, así lo afirma la profesional de la odontología. Una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro rostro es la sonrisa, y anteriormente, hace muchos años atrás, no se prestaba mucha atención y la gente, por un dolor dental, se sacaban las muelas, eso ya no existe. Ahora, hacemos todo lo posible por rescatar una pieza dental, es lo más valioso que puede haber en estos momentos, nosotros hacemos hasta lo último para poderla rescatar. Sonreír no cuesta nada, dice una máxima popular para destacar lo positivo de una expresión alegre. Ahora, en clínica CIEO, hay tarifas asequibles y facilidades de pago. Anteriormente la odontología era muy costosa, ahora en la clínica cuentan con muchos descuentos, y aparte de eso, facilidades de pago.